Hola, ¿cómo están? Soy Kel Charismendi, egresada del CEA, Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Y quiero felicitarlos por estos 30 años que cumplen. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo estuve en alguna temporada aquí, terminé mi carrera, me titulé como actriz gracias a esta gran escuela. Todos los maestros que me ayudaron muchísimo, tienen un reparto increíble. Todos los maestros son muy profesionales, nos ayudan. Nosotros aquí como alumnos crecemos, maduramos, aprendemos, nos enseñan disciplina, puntualidad. Y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a nosotros como actores, como crecer y poder seguir aquí en esta carrera durante tantos años amándola y apasionándonos por lo que hacemos. Muchísimas felicidades y que sean muchos, muchos, muchísimos años más. Besos.